Y yo quiero, yo quiero que nuestro pueblo se vaya preparando. Yo vengo, yo vengo preparando un plan. Y quería hacer estas primeras reflexiones aquí, frente a los voceros de las salas de batalla social, miembros de consejos comunales, el pueblo bueno, pues el pueblo luchador. El pueblo que lucha en las comunas, los movimientos sociales. Pero iba a decir más que esto, iba a decir la mujer y el hombre venezolano que luchan y dan todo a cambio de nada. Dan todo a cambio de algo que es tener comunidad, tener patria, construir la felicidad colectiva. Esos son ustedes. Yo quería decir, arrancandito, nosotros tenemos un plan. Lo que sucedió en Venezuela en el año 2001, 2002, fíjense ustedes, el comandante Chávez gana el 6 de diciembre del 98. El 2 de febrero es juramentado y su primer decreto es cumpliendo la palabra comprometida con el pueblo. Su primer decreto quedó para la historia. Fue el decreto convocando el primer referéndum consultivo de la historia política de nuestro país para preguntarle al pueblo si querría ir a una asamblea nacional constituyente o no. Fue lo primero que hizo el presidente, cumplir su palabra. El 25 de abril del 99 el pueblo lo acompañó y dijo el 80% de los votantes si queremos la asamblea nacional constituyente para transformar democráticamente el país. Después el 25 de julio se eligieron los constituyentes. Yo formé parte de esos constituyentes por Caracas. Luego el 15 de diciembre el pueblo venezolano aprobó la constitución y se convocó para el año 2000 la re-legitimación de los nuevos poderes. El año 2030 de julio, si mal no recuerdo como dicen por la calle. Y el comandante Chávez en fila ganando elecciones en diciembre del 98. Tres elecciones en filas, tres elecciones constituyentes. En abril, julio y diciembre del 99. Y ganando ampliamente las elecciones del 30 de julio, la oligarquía le declaró la guerra. No respetó los resultados. Porque la oligarquía, cuando no tiene el poder político, inmediatamente transforma su proyecto en un proyecto excluyente, en un proyecto fascista, como hoy lo explicaban en el Foro Antifascista Mundial los invitados internacionales. Y contra el comandante Chávez en el 2001 empezó una campaña brutal. 2001. Finalizando el 2001, Fede Cámaras convocó al famoso paro, ¿se acuerdan? El 10 de diciembre del año 2001. Y anunciaron que el 2002 iba a ser 2002 en llamas. Y surgieron las voces diciendo, Chávez renuncia. Chávez renuncia. Pero si el comandante Chávez, lo que había era dado un ejemplo épico de impecable liderazgo y conducción democrática. Y en menos de un año y medio había ganado cuatro elecciones en Justa Ley. Tenía un liderazgo absolutamente conocido, reconocido, legítimo del pueblo. Y estaba empezando sus primeros pasos Estaba empezando sus primeros pasos para transformar la sociedad venezolana. Desde Washington, en el gobierno de George Bush, dijeron, no. No, no podemos dejar descansar a Chávez. No, Chávez no va. Dijeron en Washington. Pero no tomaron en cuenta un pequeño detalle. Había un pueblo entero dispuesto a acompañarlo y a dar la batalla que dijo, Chávez si va. Chávez continúa. Entonces, compañeros, fíjense en lo siguiente. Es importante lo que yo dije ayer. Alerta memoria. Alerta memoria. Todo el mundo alerta. Con la memoria en primer lugar. Hemos hecho un balance histórico de los hechos que condujeron al pueblo de Chile a una oprobiosa dictadura como la de Augusto Pinochet en estos días. Ayer se cumplieron 40 años del derrocamiento del presidente Allende y de su inmolación. ¿Por qué digo inmolación? Porque todas las investigaciones históricas descomprobaron que él, después de combatir durante horas contra tanques y aviones de guerra con solo un fusil, al final decidió meterse un balazo aquí porque prefirió la muerte antes que caer en manos de los traidores fascistas que lo estaban derrocando. se inmoló como Ricaute en San Mateo en la época de la independencia. Decidió inmolarse para dejar el contragolpe de Allende frente a aviones que le disparaban lo bombardeaban frente a tanques él solo como nos lo explicó el comandante Chávez varias veces el contragolpe fue moral fue con su cuerpo fue con su vida dejó marcado moralmente esa dictadura que jamás pudo superar el repudio y el rechazo mundial el repudio y el rechazo del pueblo chileno jamás lo pudo superar y veamos al final de la historia donde está Pinochet y donde está Allende Allende está en los cielos más altos del amor popular chileno del amor popular latinoamericano y Pinochet está donde debe estar en el infierno del olvido del desprecio público quizás ellos creyeron el 11 de septiembre del año 73 que habían ganado quizás cuando capturaban jóvenes de la clase media los torturaban y los desaparecían se sentían muy poderosos y creían que estaban ganando pero estas batallas a veces son de décadas a veces son de siglos entonces nosotros rememorando toda esta historia latinoamericana rememorando nuestra historia reciente que nadie nos puede venir a echar cuento todos aquí sabemos porque la hemos vivido hasta nuestros niños la han vivido intensamente bueno la oligarquía no ha respetado ni respeta las reglas de juego el comandante Chávez los llamó una y mil veces al cauce de la constitución y ellos han utilizado la constitución y los causes democráticos para volver con las suyas para volver con las suyas si al comandante Chávez le hicieron eso en el 2001 2002 2003 2004 creen ustedes que a mí como presidente de la república ellos van a permitir van a respetar el mandato constitucional que me dio el pueblo que nadie se llame a engaño porque al frente tenemos una derecha fascista que sus planes son acabar con la paz del país desestabilizar el país que nadie se llame a engaño compañero quien ya dice yo no me llamo a engaño por lo menos ustedes tienen que estar claros que yo estoy claro sobre ese tema esta gente cree que le llegó el momento histórico yo le expliqué ayer bastante cree que le llegó el momento y subestiman ampliamente la estabilidad política que tiene el país subestiman la fuerza constitucional constituyente y popular que tienen las grandes mayorías de nuestra patria ellos creen que estamos en el 2001 y el 2002 ni estamos en el 2001 2002 venezolanos ni estamos en 1973 de Chile no estamos en el 2013 venezolanos y eso significa el 2013 venezolano que nosotros los venezolanos queremos paz estabilidad tranquilidad y yo como presidente de la república lo juro una vez más le voy a dar a Venezuela paz estabilidad tranquilidad y derrotaré todos los procesos de desestabilización que active la derecha fascista todos los voy a derrotar uno por uno uno por uno hoy tenemos muchas cosas en primer lugar tenemos un pueblo muy consciente con una gran experiencia muy organizado el presidente Chávez se los dijo a ellos ellos no escucharon presidente Chávez recuerde usted en el 2000 2001 cuando denunciamos los planes golpistas les decía no se metan con el pueblo decía Chávez no soy yo yo ya no soy yo yo soy un pueblo decía no se metan con la fuerza armada decía el comandante Chávez y ahí está ellos subestimaron al pueblo y creían el 12 de abril en la tarde que juramentando a un pelucón ricachón presidente de fe de cámara ya el pueblo se iba a resignar que se lleven a Chávez que acaben con todo este pueblo se va a resignar ustedes saben cuando se va a resignar este pueblo nunca jamás y la respuesta que dio el pueblo en el 2002 fue fabulosa milagrosa fue volcánica el pueblo le demostró a Chávez que era absolutamente verdad lo que él advertía a la derecha que iba a ser el contragolpe si ellos se atrevían a dar un golpe de estado o hacerle algo a Chávez porque su objetivo era asesinarlo no pudieron asesinarlo dieron la orden de asesinarlo pero no lo asesinaron porque apareció el pueblo en arma a defenderlo y el pueblo salió como un volcán que sale debajo de la tierra y la fuerza armada y el pueblo garantizaron derrotar de manera impecable sin un tiro el golpe contra revolucionario y fascista hoy tenemos compañeros con la experiencia acumulada y ustedes saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto en cada uno de ustedes en cada uno de los millones de compatriotas que nos escuchan hoy tenemos un pueblo más organizado más consciente más fuerte más huracanado si tiene que ser huracanado más revolucionario más bolivariano y chavista que nunca antes en el pasado más combatiente más consciente y combatiente más consciente y combatiente hoy tenemos una fuerza armada más cohesionada mejor entrenada mejor armada con una doctrina bueno si comparamos compañeros a la fuerza armada yo quiero saludar aquí al mayor general Briseño Moreno comandante general de la milicia nacional bolivariana miembro del alto mando militar querido compañero de la juventud militar venezolana al mayor general ministro de la presidencia Wilmer Barriento y desde aquí saludar al almirante en jefe a Carmen Melende que estaba en Trujillo dándole viviendas al pueblo en la gran misión vivienda de Venezuela hoy al general en jefe Padrino López comandante estratégico operacional de la fuerza armada hoy tenemos una fuerza armada infinitamente más poderosa que la fuerza armada del año 2002 sin lugar a duda en lo moral en la formación en la lealtad y adhesión de la fuerza armada a la revolución bolivariana en la valentía en la disciplina en la nueva doctrina en el año 2002 teníamos todavía la vieja doctrina imperialista estábamos allí empezando la transformación hoy tenemos una doctrina revolucionaria bolivariana nacionalista chavista para la defensa de la patria esto como me recuerda al vicepresidente Jorge Arriaza al cual aprovecho la oportunidad para saludarlo no lo había saludado extraordinario compañero y hermano de lucha Jorge Arriaza hoy tenemos una revolución a diferencia de Allende una revolución pacífica democrática socialista de nueva independencia que ha tomado este camino bolivariana ha tomado el camino pacífico democrático pero no es una revolución desarmada es una revolución de independencia que tiene una fuerza armada tiene las armas de la república para garantizar la independencia la paz la democracia la soberanía el ejercicio de los derechos sociales del pueblo la construcción del socialismo estoy haciendo un balance de fuerza pueblo organizado consciente y combatiente superior al pueblo del 2002 y es mucho decir y es mucho decir al heroico y milagroso pueblo que rescató a Chávez 13 y 14 de abril hoy es superior este pueblo una fuerza armada infinitamente más organizada más moralizada mejor armada más disciplinada y con absoluta lealtad superior a la de hace 11 años pero además compañeros tenemos el proyecto constitucional original ya en nivel de desarrollo muy avanzado faltan muchas cosas todavía pero aquí está la carta de navegación por lo menos para 100 años esta carta de navegación ustedes saben que es una carta de navegación cuando usted agarra un barco el capitán del barco tiene que establecer la carta si va por ejemplo de la Guaira Margarita por donde se va a ir la ruta la ruta que va a tomar la velocidad que puede desarrollar en esa ruta para llegar al objetivo aquí está nuestra carta de navegación para 100 años para construir para construir la patria potencia la patria desarrollada la patria democrática de todos y de todas a diferencia de hace 11 años y a diferencia del Allende del 73 aquí tenemos un proyecto ahora definido con detalles que articula todas las dimensiones dimensiones de la vida y de la historia de nuestra patria para los próximos 30 40 años cuando digo todas las dimensiones ustedes entienden articula la dimensión táctica concreta del que hacer hoy articula la dimensión estratégica de que hacer de aquí a 6 años y articula la dimensión histórica de hacia donde ir cuando define los 5 objetivos del rumbo histórico de Venezuela que son la consolidación de la independencia nacional la construcción del socialismo democrático y bolivariano la construcción de la Venezuela potencia en el marco de la potencia de América Latina y del Caribe la construcción del mundo de paz sin imperios multicéntrico y pluripolar y la preservación de la vida humana en el planeta que se significa la preservación del planeta con una política ecológica socialista hace 11 años no teníamos definido el carácter tan claro de esta revolución hacia donde íbamos con claridad estos años de lucha nos han permitido aclararlo bueno nuestra patria es infinitamente por eso es que cada vez que los enemigos de la patria esta derecha fascista intenta hacer algo se estrellan y caen en el vacío por esta fortaleza que tiene nuestro país además tiene otras grandes fortalezas voy a citar una de ellas tenemos la solidaridad y el acompañamiento y el apoyo de la mayoría de los gobiernos de América Latina del Caribe y de los pueblos de América Latina y el Caribe la comprensión la solidaridad el acompañamiento y con algunos gobiernos que tenemos diferencias de carácter ideológico hemos establecido reglas de juego de respeto sobre la base del respeto nos entendemos y cooperamos por ejemplo el gobierno de Colombia el día de ayer y aprovecho para anunciarlo compañeros encargados de los ministerios de la economía ya vamos a hablar de ese tema para un anuncio que voy a hacer el día de ayer hablé con el presidente Santos y terminamos de ratificar uno de los planes que conversamos personalmente cuando él vino a Venezuela luego del tema del problemita que tuvimos el malentendido ahí nos reunimos en en el Amazonas y uno de los temas que hablamos fue elevar la cooperación económica y comercial y yo le dije particularmente yo necesito todo el apoyo presidente Santos para garantizarle a Venezuela un abastecimiento absoluto de todos los productos y sobre todo el abastecimiento de una poderosa reserva de tres meses que debemos nosotros consolidar y hemos firmado acordado y debe empezar a llegar a Venezuela la próxima semana más de 600 millones de dólares en compras a Colombia para fortalecer la el abastecimiento de productos para el pueblo de Venezuela de todos los productos ya vamos a hablar de ese tema pero bueno quería poner un ejemplo quería poner un ejemplo de como incluyendo gobiernos con los cuales podemos tener alguna diferencia ideológica la base el respeto el diálogo nos comunicamos y trabajamos juntos nosotros estamos ayudando al presidente santo todos los días eso no es una cosa de un día por orden de nuestro comandante chávez Venezuela está ayudando en todo lo que puede de manera modesta para que en Colombia ojalá más temprano que tarde se firmen los acuerdos de paz y Colombia pueda construir una paz permanente justa perpetua como soñó nuestro libertador Simón Bolívar los ayudamos mutuamente con respeto como lo dijimos ni el presidente santo se va a convertir en bolivariano y chavista ni yo me voy a convertir en capitalista con respeto ¿verdad? eso se llama la coexistencia de dos países con dos sistemas distintos podemos coexistir en paz entendiéndonos y respetándonos ni yo me meto allá ni nadie se mete aquí y las cosas funcionan ¿verdad? coexistencia de buenos vecinos además más que vecinos en el caso de Colombia coexistencia de hermanos porque nosotros somos hijos de la misma espada libertaria y eso será así en el 2013 y en el 2500 y en el 2700 Venezuela y Colombia seremos hermanos y hermanas hijos de bolívar hermanos y hermanas en bolívar entonces queridos compañeros y compañeras de las salas de batalla social de las comunas nosotros tenemos grandes fortalezas nacionales internacionales nuestro pueblo tiene que sentirse que su fe en esta idea de revolución descansa sobre poderosas fortalezas políticas institucionales económicas financieras sociales culturales la fe que nosotros tenemos en una patria nueva el sueño la utopía tiene bases reales y muy poderosas nacionales e internacionales Venezuela no es la venezuela de la cuarta república ya no es pero ni siquiera hoy somos la venezuela de hace 11 años hoy somos una venezuela más poderosa más poderosa en todas las áreas de la vida con más anticuerpos entre las campañas de guerra psicológica que pretenden desmoralizar a nuestro pueblo confundirlo anticuerpos por montones tenemos aquí en nuestra conciencia y en nuestro corazón el anticuerpo superior el mayor de todos es ser chavista porque quien se define como chavista asume un compromiso de vida de amar la patria por encima de todas las cosas amar la patria niña la patria niño la patria joven la patria obrera la patria campesina la patria mujer amar la patria como decía Ali Primera la patria es el hombre la patria es la mujer la patria es el niño la niña amar la patria humana ese es el mayor anticuerpo que tenemos y la mayor fortaleza ahora yo lo vengo diciendo y lo voy a seguir porque yo tengo que alertar al pueblo todos los días yo no descanso ustedes saben descanso lo necesario lo básico para mantener las fuerzas físicas como debemos hacer todos y todas ¿verdad? tenemos que cuidarnos pero yo todos los días estoy echándole un camión trabajando por la educación trabajando por la salud trabajando por el derecho al trabajo por consolidar las misiones las grandes misiones todos los días todos los días atendiendo decidiendo ordenando participando con el pueblo ayer en Barquisimeto pasado mañana en el suyo después para acá después para allá en Caracas en los barrios llegamos aquí al parque central con el pueblo desbordado en la calle niños, niñas vamos para Carayaca pronto pues a visitar allá en el estado Vargas recientemente lanzaron el gobernador Tare las nuevas vías que vamos a reforzar entre Colonia Tobar y Aragua hay que reforzar las vías hacia Carayaca para conectar Vargas el Junquito Colonia Tobar a Aragua todos los días atendiendo todos los temas todos los días por ejemplo hoy es jueves de vivienda Falcón también estuvimos por allá y vamos pronto gobierno de calle pues ustedes me han visto a mí en gobierno de calle me van a seguir viendo con el vicepresidente los ministros las ministras la orden es gobierno de calle todos los días con el pueblo resolviendo trabajando ahora compatriota yo en medio del trabajo le he dicho al pueblo hay que trabajar con las dos manos con una mano construimos abrimos el surco sembramos cosechamos recogemos las cosechas todos los días con una mano remamos hacia puerto seguro con una mano se la extendemos y abrazamos a nuestro compatriota con una mano vamos construyendo el amor que va juntando cada vez más venezolanos y venezolanas pero con la otra mano yap 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 y mano de hierro contra la derecha fascista que no se equivoquen que no se equivoque la derecha fascista estamos enfrentando fascista no estamos enfrentando políticos fíjense ustedes compañeros no estamos enfrentando políticos que tengan ideas que tengan un proyecto no estamos enfrentando unos fascinerosos ambiciosos de poder que representan grupos de poder económico gente sinvergüenza estamos enfrentando gente y me refiero al grupete al grupito de la derecha amarilla de la derecha fascista son gente sin límites morales no tienen límites morales y ustedes lo han visto son capaces de mandar a matar a un grupo de gente inocente el 16 17 de abril son capaces de tener a su lado gente de conducta pervertida que dirige redes de dinero y de prostitución ahí a su lado y después dicen no yo no sabía nada son capaces de reunirse en Chile con el secretario general de Pinochet son capaces no tienen límites morales así que yo lo he dicho y nos estamos preparando en un plan yo pido máxima atención compañero yo pido en todos los días que están por venir a partir de estos días que hemos vivido de reflexión de trabajo de lucha yo le pido al pueblo que estemos muy pendientes aquí no nos vamos a dejar poner a la defensiva ni aquí vamos a dejar que el país llegue al nivel de sabotaje que nos metieron en noviembre y diciembre del 2002 no lo vamos a permitir y yo tomaré todas las medidas que tenga que tomar en el marco de la constitución para garantizarle a la gente su paz su tranquilidad voy a ser un gobierno de fuerza un gobierno de fuerza democrática y pido apoyo del pueblo pido apoyo del pueblo para esto no podemos ser débiles frente a fascistas no no podemos ser débiles frente a fascistas un gobierno responsable con la historia de saber que estamos defendiendo estamos defendiendo un proyecto histórico un gobierno responsable con la historia tiene que ser un gobierno de fuerza histórica de fuerza huracanada un gobierno de fuerza democrática pero sobre todo un gobierno de fuerza popular movilizada en la calle activada en la calle quiero que se me entienda bien compatriota quiero que se entienda completamente hacia donde nos dirigimos no nos queda ninguna duda hacia donde se dirigen ellos ellos tienen un plan llamado de colapso total los tenemos de velado ayer hubo una reunión en altamira yo sé quienes fueron y que hablaron preparando un conjunto de locuras pues sus locuras sus locuras muchas de ellas sin ninguna viabilidad muchas de ellas sin ninguna viabilidad yo diría que casi todas las locuras que ellos están preparando no tienen viabilidad porque este pueblo los derrotaría antes de que arranquen con sus locuras no tienen fuerza para eso se los digo ustedes derecha la que se reunió ayer en altamira ustedes saben donde se reunieron desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche no tienen fuerza para activar sus planes locos yo no les voy a hacer propaganda a sus planes uno por uno se los iremos derrotando siempre 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 con la constitución en la mano con la constitución todo sin la constitución nada con la constitución todo se puede todo todo se puede esta es la hija esta constitución es la hija es la hija de la democracia es la hija del pueblo esta es la constitución hija de Chávez primera constitución que escribe el pueblo primera constitución que el pueblo salió a apoyarle en la calle con ideas y después la aprobó con votos primera constitución de la historia de toda Venezuela y de toda América la primera constitución de América que se discutió con el pueblo y que se aprobó con el pueblo fue la que se aprobó en el proceso constituyente convocado por el comandante Chávez en 1999 es la primera de la historia que marcó el ejemplo y la pauta para la revolución por venir así que fíjense ustedes lo que hicieron ellos los grupos los grupos que trajeron a los magnicidas a los sicarios y si no los hubiéramos capturado y si no los hubiéramos capturado fíjense ustedes lo que hicieron con el sabotaje eléctrico lo que han hecho en marzo y abril ellos no hicieron una campaña electoral para el 14 de abril nosotros hicimos una campaña electoral nosotros salimos a hacer política a hablar con la gente a dialogar a proponer a comprometernos ellos no hicieron campaña electoral ellos hicieron una guerra contra el país una guerra fue lo que hicieron alerta ellos no están haciendo política en el sentido de proponer ideas debatir ellos no están haciendo ahora una pre campaña electoral no se están preparando para una guerra compañeros compañeras despertemos ellos están haciendo una guerra contra la patria para desestabilizar para dañar estamos enfrentados una derecha perversa y fascista entonces saquemos un balance de las fuerzas que tenemos organizamos organizamos cada vez más las fuerzas que tenemos y preparémosnos con la constitución en la mano para las batallas que vamos a ganar en las semanas y meses que están por venir para dilucidar el camino de nuestro país hacia el porvenir de una revolución triunfante y consolidada por eso que le digo con las dos manos sigamos trabajando que nadie se distraiga en su trabajo todo el mundo a trabajar y a hacer a hacer nosotros gobierno de calle ustedes gobierno de calle construyendo trabajando como estamos haciendo hoy pues y todos los días entrenamiento para tener bien entrenado y todos los días preparado porque a mi nadie me va a chantajear cuando tenga que tomar medidas ejemplares las voy a tomar por la calle del medio y que ellos hagan lo que quieran hacer yo cuento con un pueblo cuento con una fuerza armada para defender la democracia para defender la paz y el derecho a estabilidad que tiene nuestro pueblo alerta pues todo el mundo preparado que nadie lo agarre sorprendido las batallas que vamos a dar cuento con ustedes cuento con el pueblo bueno cuenten ustedes conmigo también cuenten ustedes conmigo como hijo de Chávez así que lo primero pues lo primero lo primero lo primero compatriota yo invité a un conjunto de compañeros a este acto porque efectivamente efectivamente estamos en una batalla compleja yo estuve ayer y hoy evaluando todos los planes pues de producción interna este año estamos produciendo más que nunca de los años que han pasado de los últimos años en todos los sentidos un saboteito por aquí un saboteito por allá una industria pero pum pum le tocamos la puerta póngase a trabajar ahora ellos han venido con un plan para perturbar en esa reunión de ayer y en otras que ellos están haciendo en Miami Miami Nueva York y Washington se están haciendo reuniones de estos grupos compiladores están recabando plata para venir a sabotear ellos hablan de cosas como las siguientes uno atención ministros de la economía atención compañeros del gobierno lo primero que hablan ellos uno comenzar a reducir internamente el ritmo de producción de servicios y productos esenciales de las empresas que producen aquí primer mensaje a todos los empresarios atados a las empresas vamos a iniciar a partir del lunes una inspección general de todas las empresas del país para ver sus niveles de producción primero segundo ellos han dicho y están diciendo que van a afectar atención transportista compañeros empresas dedicadas al transporte de productos nacional e internacional ellos están hablando de afectar atención ministro esto debe ser asumido con máxima prioridad ellos están hablando de afectar la distribución de los productos escuchen compañeros desde los puntos de producción o los puntos de importación sean puertos o la frontera hasta los lugares intermedios y finales de venta segundo ministro de transporte terrestre compañero Jaime en el Trudy ministro de la compañero de la fuerza armada ministra almiranta vamos a activar compañero vicepresidente garantice usted esto un plan especial de inspección y de apoyo a todas las empresas de transporte y distribución que comercializan a nivel nacional una por una tenemos que tenerla censada una por una tenemos que inspeccionarla y aquel que quiera trabajar cuente con el apoyo porque ellos tienen yo no les puedo contar más detalles porque tardaría mucho pero ellos tienen todo un plan para cada instancia en el caso de la distribución comenzar a sacar un camión dos tres cuatro cinco la justificación la tienen porque bueno están actuando de otra forma ahora justifican los pasos entonces si llega alguien a inspeccionar no que a esto le falta tal cosa la puerta no le abre entonces lo tuvimos que parar y en tercer lugar ellos quieren afectar las grandes cadenas de distribución intermedia comercialización los grandes abastos supermercados y planes como el siguiente pues entre muchos entre muchos primero de almaz de la tratar de retardar al máximo del almacén sin detenerlo ¿para qué? para cuando llegue la inspección de Indepavi o de Sundecop le dicen no si la cosa está funcionando del almacén principal si tienen que llevar 10 paquetes de determinado producto diario para satisfacer la demanda de esa comunidad allí que compra ellos comienzan ahora el plan de ellos va a llevar 7 más lento después llevarán 5 después llevarán 3 quiere decir que no dejan de fluir los abastecimientos pero los van ralentizando los van atrasando y en el puesto de venta final compañero cerciónense de esto ahora yo voy a anunciar una medida especial para garantizar que esto que se haga en el puesto final de venta fíjense hasta donde llega la maldad si toda esta inteligencia la utilizaran para ayudar al pueblo para garantizar que la sociedad funcione cada vez más y si fueran políticos bueno que la sociedad funcione y ellos digan que ellos son mejores que el capitalismo es mejor y busquen al pueblo nosotros garantizamos las elecciones aquí permanentemente ¿cuántas elecciones se han hecho desde que llegó el comandante Chávez y la revolución? como 18 elecciones no respetan al pueblo no respetan las leyes no respetan las reglas de juego democrático de la sociedad han roto las reglas de juego democrático de la sociedad y es grave lo que han hecho ahora lo hacen en la oscuridad ahora no es el Carlos Ortega que aparece pegando gritos el paro es un éxito no ahora es unos que conspiran mandan hacer ponen la plata y después ellos salen con su cara así de yo no fui este régimen incapaz ineficiente conciencia máxima compañero conciencia máxima la otra modalidad yo puedo explicar no sé cuántas modalidades en una especie de manualito que ellos tienen la otra la otra modalidad en el punto de venta final es si tienen por ejemplo 10 cajeros comienzan a poner a partir de esta semana 8 y la otra 7 y la otra 5 y la otra 4 ¿quién puede decir que no están trabajando? están trabajando pero entonces se hacen las colas y comienzan los medios de comunicación de la burguesía nacionales e internacionales grandes colas supermercados tal grandes colapso 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 son planes locos ustedes saben porque si Venezuela llegara a un punto de hastío social de explosión social el nuevo 27 de febrero no sería contra el gobierno sería una revolución social que implicaría una nueva etapa de la revolución bolivariana con otros métodos y de otra forma no tengo duda de eso no la tengo duda eso sí sería en medio de un gran dolor porque una explosión social siempre será sangre dolor y muerte siempre será compañero yo sé estamos hablando entre los hijos e hijas del 27 de febrero nosotros somos hijos del 27 de febrero ¿quién no vivió el 27 de febrero en la calle? ¿quién no vio asesinado o herido a un vecino a un amigo a un muchacho cuántos muertos hubo en Caracas se dice 3.000 cuántos muertos hubo en Venezuela nunca se sabrá 4.000 5.000 cuánto dolor cuánto dolor para nuestra patria si vinieron el 27 de febrero sería de mucho dolor si ellos lograran el colapso no sería para el derrumbe de la revolución nuestro pueblo si algún día saldría desesperado a la calle cosa que yo creo que no va a suceder tengo la convicción aquí primero que vamos a superar todas estas circunstancias y en segundo lugar que nuestro pueblo tiene la conciencia y la intuición de que es la garantía de paz nuestro pueblo es la máxima garantía de paz para la prosperidad de nuestra patria entonces fíjense todo 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 está encadenado compañero ministro compañero Alejandro Fleming compañero Carlin superintendente de precios y costos de la superintendencia mujer revolucionaria compañero viceministro de alimentación Carlos Frank compañero Eduardo Saman de Pavi compañero jefe de comuna compañero Iván Gil ministro de agricultura compañero Reinaldo Iturriza todo esto yo lo digo porque nosotros tenemos la responsabilidad principal compañera Andreina Tarazón ministra de la juventud perdón de las mujeres venezolanas todo esto porque nosotros tenemos la máxima responsabilidad de seguir garantizando escúchese la palabra que estoy utilizando seguir garantizando el rumbo democrático pacífico y estable de la Venezuela del siglo XXI solo nosotros lo garantizamos solo nosotros lo garantizamos jamás un pelucón un patiquín de la burguesía fascista podrá ser presidente de este país ni jamás garantizarle la paz a este país jamás 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 compañero vendría una guerra vendría una guerra porque ellos tratarían de imponer un modelo tipo Pinochet y nuestro pueblo se defendería y el imperialismo a gozar pues de que Venezuela se autodestruya eso no va a pasar pero yo tengo la responsabilidad de evaluar con ustedes colectivamente en este gobierno de calle que hemos convertido este gran acto de comuna evaluar colectivamente con ustedes toda la verdad todas las opciones para que ustedes maduren maduren como he madurado yo para que maduremos colectivamente maduremos colectivamente aún más las responsabilidades que tenemos frente a nuestra comunidad frente a nuestra familia frente a nuestra patria en este siglo XXI entonces fíjense ustedes como van encadenando las cosas ¿no? si todo eso comienza a suceder o sucede por ejemplo un ejemplito si nosotros tenemos un producto porque Venezuela ha aumentado a un ritmo muy grande su capacidad de consumo y entonces ha aumentado la capacidad productiva interna pero no da abasto porque antes el pueblo no comía carne no comía pollo había dejado de tomar leche ahora nuestro pueblo come carne come proteína animal se toma su leche se hace su buena ensalada se come su buen sancocho su buen pabellón el 97% de los venezolanos de acuerdo a la FAO está metiéndose las tres papas que además mire estamos más o menos papiaditos todos ¿verdad? usted va por la calle y la gente está ya no se ve la gente famélica aquella chupaditos que se veían antes la pobreza lo ponían chupaditos de chiquitos la gente ya no se ve eso exceso de belleza tenemos ahora como dice la compañera papiaditos todos entonces por ejemplo traemos unos productos un ejemplito oído camarada y su descarga por ejemplo en un puerto se ralentiza también se atrasa en vez de sacar no sé 100 toneladas de leche en polvo que tienen que sacar regularmente del sitio tal que la república hizo la inversión para que llegaran con dólares de la república sacan 50 los sacan y los llevan al almacén del almacén en vez de llegar 50 camiones comienza a llegar 25 cuando llega ya al almacén al lado del abasto del supermercado en vez de transportar 100 paquetones transportan 50 cuando te das cuenta no hay productos de los anaqueles cuando la república ha invertido este año 30% más en bolívares y en dólares para garantizar la seguridad y el abastecimiento de todos los productos que necesita Venezuela y yo les digo los tengo aquí Venezuela yo tengo los recursos en divisas en dólares y en bolívares para garantizarle al país todo lo que necesita en abastecimiento de todos los productos los tengo Venezuela es un país con poder económico y financiero lo tenemos y para el funcionamiento de todos yo se lo he dicho a ustedes tenemos el dinero para el funcionamiento completo de la educación y ahí va la educación funcionando de la salud para el pago de los sueldos y salarios y para el aumento de este año y ahora le hemos aumentado a la policía a los militares a los médicos a los profesores universitarios a los trabajadores de la salud a los trabajadores de la educación y se va a instalar muy pronto la discusión con el magisterio estamos discutiendo todos los contratos colectivos estamos cumpliendo con el pueblo arropándonos hasta donde la cobija nos alcanza pero la cobija alcanza más o menos bien no es una cobijita que llega hasta la rodilla no lo arropa uno bien la cobija está completa para arropar para que no pasemos frío entonces compañero es una cobija de cama quinsay dice la compañera aquí miren camarada entonces frente a esta circunstancia de batalla especial yo quiero convocarlos a ustedes y yo he decidido crear una instancia superior de coordinación de inspección de contraloría y de garantía de funcionamiento total de la economía una instancia superior he decidido crear que van a hacer en medio de esta batalla su gran reto va a ser garantizar en muy corto plazo neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica del pueblo es el gran reto neutralizar al corto plazo tenemos las leyes tenemos con que así que no nos limitemos y además lo más importante ustedes tienen un presidente que quiere hacerlo que no pertenece a ninguna mafia comercial transnacional no que soy un hombre del pueblo y que estoy aquí para gobernar honestamente tienen un presidente honesto no pertenezco a ninguna mafia de ningún tipo nunca he pertenecido ni perteneceré entonces compañero yo he decidido instalar mañana mismo en Miraflores 11 de la mañana están convocados un órgano superior de la economía para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de toda la economía y dirigir la guerra económica entre el gobierno y el pueblo para garantizarle la vida a la gente que garantice dos niveles uno la perfecta coordinación de todos los órganos de gobierno y de la fuerza armada y dos la incorporación del pueblo entonces por eso he venido aquí a invitarlo y a convocarlo salas de batalla social consejos comunales comunas movimientos sociales este órgano va a tener un estado mayor una dirección superior en esa dirección superior va a estar un conjunto de ministros que tiene que ver con la actividad pero en esa dirección superior yo quiero invitar a que participen las comunas las salas de batalla social y los movimientos sociales a nivel nacional a nivel de todos los estados todos los municipios y todas las parroquias del país el pueblo como contralor como inspector como garante ahí van a estar fíjense ustedes es la unión miren los componentes de este nivel porque fíjense de verdad y lo saben los compañeros primero que esta instancia la voy a dirigir yo personalmente y le voy a colocar una oficina en el palacio de Miraflores al lado de la oficina del presidente de la república ahí vamos a trabajar directamente allí asumo la batalla económica contra los planes de la guerra fascista contra el pueblo personalmente lo asumo frente al pueblo entonces compañero ahí vamos yo sé que cuento con ustedes pero fíjense todo un trabajo miren 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 como yo lo consigo estuvimos pensando ayer todo el día hoy recibí aportes de la compañera ministra Andreina recibí aportes del compañero ministro de comercio de todo el equipo del compañero Nelson Merente estuvimos reunidos ayer después de la gran marcha que fue ignorada también por la burguesía esa marcha no existió salieron 300 mil venezolanos a marchar contra el fascismo invisible medio comunitario cese más nada pues como es la patada que hay que meter miren 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 la voladora que miren 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 la voladora que miren miren a la una a la dos a la tres la voladora pues miren compañero ahí estarán en ese estado mayor cívico militar popular cívico militar popular van a estar el ministro de comercio que tiene la responsabilidad primaria van a estar el ministro de alimentación compañero Feliz Osorio que está cumpliendo una misión especial que yo le envié en el exterior dentro de la batalla económica el ministro de agricultura y tierras que tiene que ver con la parte productiva fíjense ustedes comercio alimentación agricultura que tiene que ver con la parte económica netamente de producir en el país garantizar las cosas etcétera etcétera van a estar los ministerios vinculados directamente a sectores que tienen que ver con el poder popular el ministro de las comunas la ministra de las mujeres el ministro de juventud yo voy para una autorita de la juventud y les voy a plantear lo mismo el ministro de la juventud Héctor Rodríguez además por la fuerza armada nacional bolivariana voy a incorporar directamente en ese estado mayor al compañero mayor general de las milicias nacional bolivariana comuna más milicia es revolución comuna y milicia milicia y comuna para que los cuatrocientos mil y tantos milicianos y milicianas se pongan las veinticuatro horas del día en esta batalla entonces estoy convocando también voy a incorporar en ese equipo al ministro de transporte terrestre Jaime y al ministro de transporte acuático y aéreo mayor general ejército García Plaza quiere decir que ahí va a estar poder popular pero yo quiero compañero que en todos los estados del país atención mujeres movimientos de mujeres que nos reunimos antes de ayer Andreina garantiza a nivel nacional estadal municipal parroquial y local en todo el mapa de la geografía nacional desde ya que los movimientos de mujeres se incorporen por miles a esta tarea de inspección contra la orilla y garantía de la economía nacional desde ya mil ojos de las mujeres las mujeres son las que saben todo las mujeres saben todo las mujeres lo que no saben lo intuyen las mujeres llegan a un sitio mira las mujeres llegan a un sitio y ven así y ya saben lo que está pasando tienen un sexto sentido son peligrosas a las mujeres nadie les puede mentir los hombres somos inocentes ustedes nos engañan a nosotros mentira mentira somos honestos hombres y mujeres en segundo lugar compañero Héctor Rodríguez que me estás escuchando juventud que me está escuchando yo quiero que la juventud de la patria a través de la misión jóvenes de la patria también en todo el país desde ya se incorporen militante y activamente en todos los comités de garantía económica que vamos a crear hasta en el último rincón de la patria y en tercer lugar que pudiera ser primero tú no eres viejito tú tiras tú tiras a la voladora y cómo hace para tirar esa voladora miren ya vas a ver ya vamos allá pues vamos a concretar esta propuesta y por las comunas yo le pido al compañero Iturriz a todo su equipo a todos los compañeros vamos a aprovechar que este viernes mañana mañana es 13 de septiembre sábado 14 y domingos 15 vamos a aprovechar el censo comunal para que las comunas consejos comunales salas de batalla social se incorporen a la constitución de los comités para la garantía económica de Venezuela allí en la base quiere decir estamos alineando compañeros militares que me escuchan alto mando militar compañeros militares jefes de las redes vamos a coordinar está el ministro Wilmer Barrientos compañero Padrino López los jefes de las redes militares vamos entonces a pensar hacer el plan de despliegue y de organización organización y despliegue de fuerza y vamos hasta el último rincón de Venezuela diagnóstico acción no, no es que vamos un papelito a un diagnóstico no, no diagnóstico acción que está pasando aquí y para acá regresa la propuesta organizar una agenda de información y decisiones casi en tiempo real compañero casi en tiempo real de que sucede como sucede por ejemplo compañero Saman la compañera Carlin también nos incorpora en ese estado mayor porque los dos hacen tremendo esfuerzo casi sin recursos máxima coordinación camarada Saman Carlin ustedes se incorporan ustedes son la secretaría técnica de este estado mayor para la garantía económica que estamos armando aquí de este órgano superior de este órgano superior ustedes saben que hay que hacer donde hay que hacerlo hagámoslo ahora no lo puede hacer cuatro funcionarios solo no esta batalla la tenemos que ganar con la fuerza del pueblo desplegada en la calle y nuestra principal arma la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nuestra principal arma vamos a ganarla ustedes verán yo convoco a todo el país a la batalla por la estabilidad y la seguridad económica a la batalla por la seguridad alimentaria y el abastecimiento de nuestro pueblo los recursos los tenemos la capacidad los tenemos ahora los que están remando para atrás los que están saboteando bueno aquel que pueda rectificar y en este momento le hablo a los empresarios aquel que pueda rectificar que lo haga está a tiempo ¿oyó? ustedes saben que somos hombres de palabra somos gente de palabra somos gente de paz somos gente de diálogo somos gente que estamos formados para conversar para entenderse con quien sea bueno ¿con cuánta gente se han reunido ustedes compañeros? ¿con cuántos empresarios se han reunido en el somerente? miles ¿con cuántos empresarios te han reunido tú Jorge Arriaza? miles Félix Osorio Alejandro Fleming Ricardo Menéndez compañero Menéndez Iván Gil ¿cuántos empresarios? ¿cuántas reuniones? ¿cuántas acciones han surgido de esas reuniones? ustedes saben que somos gente de trabajo de respeto y de palabra que donde ponemos la palabra la sellamos con nuestra moral y con nuestra vida pero no voy a permitir de nadie en este país llámese como se llame entiéndase bien no voy a permitir de nadie que se incorporen con la actividad económica que la república les autoriza de acuerdo a la ley para sabotear al pueblo de Venezuela y llevar el país a una situación de inestabilidad económica social y política a nadie esté donde esté y llámese como se llame ustedes saben que yo no dependo de ninguna burguesía gracias a Dios a la Virgen y a Chávez es una gran ventaja yo soy un presidente independiente porque no dependo independiente no dependo ni del imperialismo norteamericano ni de ningún burgués soy libre somos libres para tomar las decisiones solo pienso en el pueblo al cual me debo y al cual nos debemos todos nosotros solo en el pueblo ustedes saben que ustedes tuvieran aquí sentado un presidente que dependiera de una empresa X de una transnacional a que yo dependiera de la transnacional y entonces al salir de aquí me voy a reunir con los capos y los capos determinan que hago como presidente que triste un país que tenga un presidente mandado por capos del capitalismo y sea títere del imperialismo y de factores extraños a la sociedad y a la nación que triste un país es muy triste nosotros lo vivimos presidentes secuestrados por poderes económicos por bases económicas y políticas no este que está aquí sentado que es el primer presidente chavista de esta historia larga de nueva independencia es un presidente independiente que solo se debe al pueblo y por eso tomo estas decisiones estas medidas y por eso estoy restiado con el pueblo venezolano para hoy y para siempre y para siempre